Tenemos aquí el piquete y andamos sin fulete Si tú no tienes brillo puede que te lo prete No es que me la doy así que no digo ya este Como yo acepta Cristo pa' que te complete Bienvenido al party que aquí no hay desacato Ven pete party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Ven pete party que aquí no hay arrebato Asi que dale ven ven, ven, dale ven ven Dale, dale, dale ven ven, dale ven ven Dale ven ven, dale ven, no te cantes Dale ven, ven, dale ven Bienvenido al party donde no hay desacato Ven con los Jordan o con los zapatos Si tú tienes sed de la palabra, yo te hidrato Tenemos agua de vida, ven, pana, trae el vaso Atrás de la paca Legal, porque aquí no se atraca Pa' los tiempos de vaca flaca Aquí ahorramos el money y no se gata Que lo quédame, Luqui Que aquí no andamos, Chucky Si quieres, te paso el buqui Porque aquí no hay nadie, Truji Vempe este party, que aquí no hay desacato Vempe este party, que aquí no hay desacato Bienvenido al party, que aquí no hay desacato Vempe este party, que aquí no hay arrebato Así que dale, ven, ven, dale, ven, ven Dale, dale, ven, ven, dale, ven, ven Dale, ven, ven, dale, ven, ven No te quentes, dale, ven, ven, dale, ven, ven Pana, pana, dale, ven La nota sin humo aquí la tenemos al cien Son nuevos ricos los que sé con mil cien Y hablo de bendiciones, no de Mercedes, ven Ey, así que están equivocados Todos aquellos que dicen los cristianos te han quedado El gozo de nosotros aquí no estamos liquidados Aquí buscamos del por eso estamos asegurados Tenemos aquí el piquete y andamos sin fuletes Si tú no tienes brillo puede que te lo prete No es que me la doy así que no digo yaete Como yo acepta escrito pa' que te complete Vempe este party, que aquí no hay desacato Vempe este party, que aquí no hay desacato Bienvenido al party, que aquí no hay desacato Vempe este party, que aquí no hay arrebato Así que dale ven, ven, dale ven Chad, dale dale ven ben Dale, 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 dale Gracias por ver el video.